Bueno, este era uno de los temas. Lo de la musiquita, ahora llevamos a cosas un poco más serias, ¿no? ¿Más serio que esto hay? Sí, 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 mirá. Sistema de encantamiento asegurado. ¿Necesario? ¿No necesario? Ni necesario ni no necesario, la realidad. ¿A favor o en contra? A favor. A favor. A favor, a favor, yo también. El combo lo han colocado, aparte, porque han puesto una cantidad de fallos que tampoco es fácil llegar, ¿no? O sea, fallar 40 veces a Blackstar es más o menos razonable, que te den una asegurada. Yo fallé ahí, por ejemplo, 95 veces la primera mía. Oh, joder. Madre mía. Y me quejaba yo. Bueno, la segunda me salió el séptimo intento, o el sexto, subió más fácil, pero la primera subió a inicios de año, creo. O a fines del año pasado. Me costó un montón. Yo le di la palabra a Guille y ahora te opino yo si quieres. Ya que empecé yo antes. Sí, no lo veo como algo malo, como que si vos tratás de sacar una Blackstar o una joyería, sea cual sea, por ejemplo, la Blackstar te pedía, si no recuerdo mal, 40 intentos para darte la garantizada. La verdad es que si te la dan en 40 intentos, ya invertiste una buena cantidad de moneda. Entonces, como que te conviene mil veces, si es por buscar algo garantizado, comprarla. Entonces, es como una alternativa de cuando decís, voy 25 intentos, ¿qué hago? Me tiro atrás y la compro o sigo. Bueno, seguís, ya está bailando, seguí. Es como que no rompe el market. No considero que sea algo injusto. Además, tampoco afecta al pay to win del juego porque la realidad es que, sí, alguien puede comprar 800.000 cron y tirar, tirar, tirar 40 veces y obtener el pen garantizado. Pero antes también lo podían hacer porque, lo mismo, podías comprar cron o comprar skin, venderla y con la plata de las skins, así sean mil, comprarte el arma. Estamos en la misma. Entonces, como un método alternativo, un consuelo, digamos, qué sé yo, no lo veo mal. En Blackstar o en lo que sea. Sobre todo me interesa en el tema de la joyería o las cosas de manos que no usas fallos. Que es una espina que tengo, eso, de una vez que me quedé pobre. Estoy encantando eso, hace mucho. Pero, ya, lo veo bien. O sea, el juego evoluciona y esto es algo más, no es que nunca hayan hecho algo así. Han regalado ítems pen, te pueden conseguir joyerías pen, te regalan una Blackstar Ted, por lo que vi ahora, así de la nada. Igual. Algo más, nada más. Para mí esto es mucho más positivo que el que regalen algo directamente. Creo que es una forma de que las personas que les gustan crear los ítems ellas mismas, yo me incluyo, hay muchos que nos desagrada comprar las cosas del mercado en general. Compramos cuando ya no nos queda otra. Tienen un camino... Es que que tenga tu nombre tiene más daño, te da también. Claro. Si las personas... Sí, sí, seguro. Y te resta si tiene el nombre de otra persona. Sí. Pero, me parece bueno como un camino asegurado para las personas que les gusta crear ellas, o conseguir los ítems de ellas mismas, irlas subiendo poco a poco, que en algún momento sientan que lo pueden conseguir. Que no tengan esa incertidumbre como que infinitamente les puede fallar. Que, por ejemplo, a mí me ha pasado esa sensación de que me quitaba un poco las ganas de jugar porque decía, uy, esto ya me falló, no sé, 40 veces y a lo mejor me falla 50 más y nunca lo consigo. En cambio, con esto, siento que, bueno, ves la luz al final del túnel en algún momento, en todo caso, si no te gusta comprar las cosas. Sí, Gute, ahora sí. Exacto. No, sí, yo igual no pienso que sea mal método, o sea, mal contenido, bueno, contenido como tal, pero bueno, por el tema de que, bueno, que por lo menos tienes ahí algo asegurado, aunque no te salga rentable económicamente, pero como dijeron los creadores, que esto estaba pensado para todos aquellos jugadores que quisieran tener su nombre en un arma, que les molestaba tener objetos que no eran suyos. Entonces, de esta manera, pues, tú puedes encantar un arma, que el objetivo no sería llegar a 40 fallos en un Blastar, por supuesto, pero por lo menos tienes la ilusión de que algún día lo vas a tener. Bueno, de hecho, esto, a ver, sobre todo para jugadores nuevos, cuando empiezan a encantar, sobre todo no entienden de esos temas de que pueden comprar un equipo, si es mejor comprarlo, encantarlo, pues la gente se puede encantar como loca y por lo menos sabes que algún día van a llegar a ese cap de asegurado. O sea, hay cosas muy locas, por ejemplo, la armadura del Dios Caído, mil tiros, o sea... Ahí lo tenemos en pantalla. Van de acuerdo a la probabilidad que tiene de subir con la cantidad de materiales que pide. Claro. Sacar eso en pen es una locura, entonces no va a tener 50 tiros, pero hay que llegar a mil. ¿Creen que vale la pena? Es que... ¿Sacan sus ítems? Yo estoy grindiendo con una Maewen con 320 de EP y más adrenalina. Va, exacto. Eso, eso... Mirá si voy a invertir mil tiros por 3 de EP. No, ni locos. Acá mucha gente se va a enojar, pero los 2-3 creo que opinamos que no termina de valer la pena. En todo caso, podría llegar a valer la pena a largo plazo si saliera alguna arma que fuera equivalente a estas armaduras, ¿no? Esa futura arma de Dios muerto que se viene. Todo lo que sea arma, sí. Pero armadura, 3 puntos, la verdad. Ya si estás en ese punto, encima estás en el máximo cap. Y como que... No te cambia la vida. Yo lo expliqué el otro día. Yo lo veo bien, por ejemplo, porque hay ciertas armas, o a lo mejor más adelante, según avance el contenido de Blast S, que hay ciertos... Como digo, ciertas armas o cierto encantamiento de algunas piezas que a lo mejor no se pueden comprar. Y estás obligado a encantarlo tú. Y aunque no te salga rentable en cuanto a la cantidad de objetos que has invertido, pero tienes el arma ahí. Imagínate las Black Star en Pen que desaparezcan por algún motivo. Porque ahora saquen las nuevas armas y se usen para conseguir las Dios Caído. Y desaparecen todas. Entonces, un jugador que le haya arreglado la Black Star Death, le dice, no, no me encanta eso, es que no sale rentable. Pero sí que no se venden. No me queda otra que encantarlo, porque por lo menos sabe que algún día la va a tener sí o sí. Aunque tenga que invertir más de lo que cueste en el mercado. Y después otras muchas personas me han comentado de que esto le vas a sacar profit para hacer fallos en ciertos encantamientos y luego vender el arma de mar. O sea, que bueno, eso te saldrá profit al principio, pero luego cuando pase un tiempo, obviamente eso la gente se dará cuenta y irá bajando de precio y ya no te saldrá profit, ¿sabes? O sea, que eso al final se va a explotar. Y puede estar muy bien, esto da mucho juego a Perabi, o sea, ya me he mal pensado, pero esto puede dar a que te puedan vender objetos para subir ese nivel de acumulación de fallos. O en algunos eventos regalar un objeto de que te regalamos un objeto que acumula 10 fallos, o sea, tu arma, tu no sé qué. Ah, energía de Agris. Sí, estirada de Blastar, por ejemplo. Energía de Agris, exacto. Claro, está, está. O en la tienda de perlas, 10 energías de Agris para Blastar Pen. Han puesto lo de los cristales ahora, que puedes recuperar 3 cristales adicionales, pues yo, bueno, no sé. Pero supongo que no, es una locura que se me ha ocurrido, pero bueno. Al fin y al cabo, todas estas cosas de tienda que ponen son cosas que no tienen ninguna lógica si la persona no se queda jugando al juego. Y si la persona no se queda jugando al juego, un poco más tarde, un poquito más temprano, va a terminar consiguiendo un equipo más que equivalente para poder hacerle pelea a cualquiera. Yo creo que es bastante relativo el Pay2Win barra Pay2Fast en BDO. Ahí podemos ver la tabla de fallos. Perdón, Guti, rápidamente digo que ahí podemos ver la tabla de fallos y tienen lo de las cosas de manos, por ejemplo. 35 creo que son para subir a pen y también tienen las cosas de accesorios y joyería. Para que las personas lo vean y ahora decir perdón, Guti, ahí para haberte interrumpido. Exacto. Continúa, continúa. No, sí, que había mucha gente que se quejaba de lo de las profesiones o algo así. No sé por qué motivo. No sé si es que era porque pedían más CAP que los de Grindeo, no me acuerdo. En la tabla lo ponía, no me acuerdo si pedían más que las normales o algo. ¿O había alguna pieza de profesiones que no podía acumularse los fallos? ¿En joyería se podía acumular fallos? Yo vi que estaban todas. Me pareció ver que estaba todo para conseguirlo asegurado. En todo caso la gente puede llegar a quejarse de que dice, bueno, yo tengo tal traje que me costó mucho sacarlo y ahora que va a estar este sistema posiblemente, por lo que decía Guti, puede que baje un poco el precio en el market. Sobre todo de las cosas a nivel PEN, algunas pueden bajar el precio, ya que mucha gente las va a ir consiguiendo por su cuenta y de forma más económica, ¿no? Bueno, más económica, menos cara si tenían mala suerte, ¿me entienden a lo que me refiero? Los que subían rápido no les va a afectar esto, pero los que tenían mala suerte van a terminar ahorrando y bueno, eso puede hacer que baje un poco el precio de las cosas en PEN. Es que Perami se ha dado cuenta de que hay gente que tiene mala suerte en el juego. Un poco tarde, tardaron en 10 años, pero bueno. Ha llegado tarde, pero mira, ha llegado, ha llegado. Mejor más tarde que nunca, porque si no, había gente que era locura. Lo que podrían hacerlo también, de hecho no sé si está, claro que no, para los caballos. Aquí estamos, esperamos. Ah, eso justo me lo pasé, sí, lo estuve viendo, lo iba a mencionar. Que por lo menos yo tengo las cosas de los caballos creo que más 8, nunca me animé a subirlo a más 10 porque me parecía que iba a tardar mucho tiempo. Con esto, con paciencia, lo deberías conseguir, aunque sería un proceso largo igual, ¿eh? Para subirlo a más 9 es complicado, porque no se puede no ser cron para las cosas de caballos. Igual creo que se refería a las tiradas, ¿no? O sea, de sacar el DOOM y eso. Exacto. Para los T9, los T10, bueno, a lo mejor pedí demasiado, pero bueno, ya que estamos... Ah, va a ser un sistema asegurado para los caballos. Es que si vamos al punto es lo mismo, es invertir material o cron y acumular fallos. Así que tranquilamente, yo creo que lo pueden hacer. Yo siento que los caballos igual son más baratos, más económicos. ¿Los caballos? Sí, o sea, hacer tiradas de caballos, no sé si siento que es mucho más barato. Antes era más caro, pero ahora... Decís, bueno, qué bajón, pero lo seguís intentando sin tanto problema como que te falle... O sea, por ejemplo, yo he tenido algún caballo con mala suerte, que me ha tardado unos 50 tiros. Igual hay gente que le tarda más, pero no me ha dolido ni de cerca tanto como los casi 100 tiros de la Blackstar. O sea, son dos mundos diferentes. Pero podrías llegar a... ¿Cuántos atacos todo el de 10? 21 tiros. Ah, 21, vale. Los dos. O sea, que dos y por 21, y el tercero si me está costando un poco más va casi 25 o 30, no sé. No está queriendo subir. Vaya. Yo llevé 16 y lo he parado. Ya no tengo más ganas de caballo. Te lo digo. Ya en la siguiente tira, cuando nos regalen tiradas, que imagino que nos siguieran haciendo... Pasa que nuestra suerte se la llevó... Se la llevó Juanpi y Javi. Que creo que los dos subieron en los 3, 4 primeros intentos, subieron su caballo. O dos, creo que se la llevó con cinco tiradas, no estoy seguro, pero... O Javi fue, no sé quién fue, que menos de 10 tiradas sacó dos caballos. El launch de partner. El launch de partner. El launch de partner que tienen los dos. El launch de partner.